¡Muy buenas tardes! Comenzamos a transitar el mes de octubre y ya les damos la bienvenida a la emisión número 60 de nuestro programa, donde como siempre les ofrecemos información meteorológica especializada. Observar el cielo es un deleite, sobre todo si es de noche y se dejan ver estrellas, constelaciones y hasta planetas, pero para ello debemos tener en cuenta las condiciones del tiempo. Hay una estrecha relación entre meteorología y astronomía. Si les interesa el tema, acompáñenos. También tenemos nuestras secciones habituales. Septiembre culminó y tras su partida nos reiteró una vez más por qué es el mes pico de la actividad ciclónica en nuestra área geográfica. Durante el periodo se formaron siete organismos ciclónicos, de los cuales seis ocuparon nombres. Además tuvimos cuatro huracanes, Daniel, Erd, Fiona e Ian, estos dos últimos alcanzando la categoría de intensos. Cuba parecía escaparse de la furia de este tipo de fenómenos meteorológicos, pero Ian se ensañó con el occidente de nuestro territorio. Primero afectó la Isla de la Juventud y luego dejó su huella directamente en Pinal del Río, Artemisa y La Habana. Ian penetró en tierra cubana por el poblado de La Coloma. Luego transitó sobre la ciudad de Pinal del Río y el municipio de Viñales para abandonar la costa norte por Puerto Esperanza. Ese recorrido lo hizo como categoría 3 en la escala Zafir-Zipzo, con vientos sostenidos por encima de 180 kilómetros por hora y rachas que superaron los 200 kilómetros por hora. Luego se movió entre el norte y el noreste, afectando más tarde la Florida, donde también dejó gran destrucción y una marejada ciclónica pocas veces vista. Sin dudas, Ian será retirado de la lista de nombres para estos organismos, pues por los daños provocados, el Comité de Huracanes lo sustituye por uno nuevo. En nuestra provincia, las mayores lluvias asociadas a su influencia fueron de 215,8 milímetros en El Naranjo, 194,5 milímetros en Yaguaramas y 189,5 milímetros en Pico San Juan. Como siempre, es un placer contar con la presencia de nuestro especialista, el licenciado Álvaro Pérez Enrat. Bienvenido. Muchas gracias, Leo. El saludo para ti, al equipo del programa y, por supuesto, al público cienfueguero que está en sintonía. Álvaro, recientemente tuvimos la influencia de bandas de lluvias fuertes asociadas al huracán Ian en nuestro territorio. ¿Cuánto afectaron los cultivos de la provincia? A pesar de esto que comentas, realmente no se aprecian afectaciones en los principales polos agrícolas de la provincia. Sin embargo, se mantiene alta la humedad relativa y la humedad también en las capas más superiores del suelo y esto condiciona la aparición de plagas y enfermedades. Vamos entonces a acercarnos a este escenario de inmediato. Las plantaciones de arroz que se sembraron a inicios de la actual campaña ya se encuentran en la fase reproductiva y las temperaturas actuales están siendo muy favorables para su óptimo desarrollo. Esta etapa comprende desde la formación del primordio floral hasta la emergencia de la panícula. La fase reproductiva tiene una duración entre 35 y 40 días. Normalmente, el periodo de dicha fase en las variedades cultivadas varía muy poco. El tamaño potencial de rendimiento del cultivo es principalmente determinado en ella. Las condiciones ambientales adversas tales como la sequía, la baja radiación solar, las variaciones de temperaturas, la deficiencia de nitrógeno y las enfermedades pueden reducir el tamaño de la panoja y por tanto el rendimiento del grano. En tanto, las temperaturas medias, tanto diurnas como nocturnas, han resultado favorables para el óptimo crecimiento vegetativo de algunas especies en desarrollo como la malanga y el plátano. En este último, además, se aprecia la rápida maduración de los frutos. El desarrollo de las fases de crecimiento y maduración de los frutos en varias especies de frutales también se estimulan gracias al ambiente predominante. Tal es así que se observan algunos incrementos en las ofertas de frutas de calidad en los mercados. La fruticultura constituye uno de los renglones más importantes en la rama agrícola debido a su marcado valor económico y alimentario, además de su innegable demanda en los mercados nacionales e internacionales. Como siempre, dedicamos unos minutos para agradecer a nuestros fieles seguidores. En esta ocasión, el afecto es para Mayuli Segura, vecina del barrio Juncosur y seguidora de nuestra página en Facebook. Dennis del Sol Rumbaut, quien fuera parte del equipo de meteorólogos de nuestro canal y que nos ve desde el reparto Pueblo Grifo. Y también para Onel Martínez, quien integra nuestro grupo de aficionados en WhatsApp. A todos, muchísimas gracias por la complicidad. Y para continuar cerca de ustedes, una vez finalizado nuestro encuentro televisivo, recuerden que contamos con una página en Facebook y un canal en YouTube, en ambas plataformas con el mismo nombre de nuestro programa. T.A.F.perlavision.icrt.cu es el correo electrónico a través del cual nos puede hacer llegar sus recomendaciones y sugerencias. Y si desea conocer mucho más de ciencia, tecnología, medio ambiente y meteorología, pueden hacerlo en las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. Durante la semana, la velocidad del viento resultó favorable y muy favorable para las especies melíferas en los principales apiarios de la provincia. El registro de temperaturas creó condiciones óptimas para las colmenas y las crías durante casi todo el periodo analizado. Estas condiciones persistirán los próximos días, por lo que la actividad apícola continuará beneficiada por el ambiente existente. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, persistirán las temperaturas bastante elevadas en las tardes, por lo que para reducir el estrés por calor es vital mantener las naves bien ventiladas. De esta manera, contribuimos a indicadores superiores de calidad en la actividad apícola, que permitirán mejores producciones de huevo y peso de los mismos. Regresamos con Álvaro y ahora para las acostumbradas recomendaciones a los agricultores y pescadores. En efecto, Leo, en los próximos días continuará influyendo sobre Cuba las altas presiones subtropicales de origen continental. Y esto trae consigo que además, junto al calentamiento vespertino, tengamos inestabilidad en el área, lo que provoca aislada actividad de chubascos y tormentas en las tardes. Por ello, la recomendación es mantener la vigilancia fitosanitaria de los cultivos y, por supuesto, si va a salir a pescar, tener mucho cuidado con las áreas de tormenta. Muchísima atención entonces, porque ya llega del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de cuarto creciente, periodo en el que la savia se mueve hacia arriba, siendo beneficioso el riego de la planta de flor por debajo, la pulverización de la de hoja verde, así como la eliminación de insectos y malas hierbas. El próximo domingo 9 de octubre dará inicio a la fase de luna llena, momento en el que la savia se concentra en la parte superior, generando un mayor intercambio de nutrientes en ramas y frutos. Este es el momento adecuado para la cosecha de especies que crecen en la altura, como el plátano, el tomate, el pimiento y la guayaba. De esta forma aseguraremos un mejor rendimiento de dichos productos para las labores domésticas y su uso en los distintos tipos de elaboraciones. También recomendamos en este periodo la poda de ramas y arbustos que desea crezcan más rápidamente. A los hombres de mar, les comento que en los próximos 7 días no se espera un cambio significativo en el tiempo. Sin embargo, pudiéramos tener la presencia de un ciclón tropical en los mares al sur de Cuba la próxima semana. Y ello traería consigo alertarse siempre porque debemos estar pendientes de las partes que emite el Centro Meteorológico Provincial y el Instituto de Meteorología. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será desfavorable al inicio del plazo, pero con la llegada de la fase llena, la captura de los peces se favorecerá y con ello comenzará a mejorar las condiciones de pesca rápidamente. El primero de octubre se celebra el Día Mundial de la Astronomía y por ello nos complace mostrarles la relación que existe entre esta ciencia y la meteorología. Al planificar una observación astronómica, uno de los factores determinantes es la meteorología. Podemos observar algo del cielo desde un sitio con contaminación lumínica, con un telescopio de mala calidad o incluso aunque sea todavía de día, pero si está nublado, nuestra afición favorita es imposible de realizar. Por ello, resulta importante que planifiquemos nuestras observaciones y consultemos las predicciones meteorológicas antes de pensar en salir con nuestros telescopios al campo. Los factores meteorológicos a tener en cuenta para la práctica de la astronomía son la nubosidad, la humedad, la temperatura y la velocidad del viento. Actualmente, los servicios de predicción meteorológica son capaces de brindarnos una previsión de 24 horas vista bastante fiable y de 48 horas relativamente fiable. Más allá de las 48 horas, el porcentaje de aciertos en estos pronósticos va descendiendo drásticamente. Además, debemos tomar en consideración que es una predicción meteorológica. No deja de ser eso. Está hecha por predictores no adivinos. Sin dudas, muy interesantes los temas abordados hoy, como cada semana. Ya nos acercamos a la despedida, pero antes el habitual pronóstico que ofrecemos para los próximos 7 días. Por supuesto, se mantendrá el tiempo bastante estable, como pueden apreciar el fin de semana. Alguna actividad de chubascos y lluvias en las tardes, sobre todo hacia el interior y sur de la provincia, mientras que las temperaturas han comenzado a descender en los últimos días. Hemos tenido madrugadas ligeramente frías, pero se mantendrán con valores entre 21 y 24 grados Celsius. Los vientos, por su parte, muy débiles entre el este y el este sudeste. La próxima semana, otro tanto. Temperaturas agradables, mínimas de 22, 24 grados, máximas cercanas a los 30 grados Celsius, mientras que la actividad de chubascos y lluvias será aislada hacia el interior y sur de la provincia. Nos acercamos entonces al invierno. Exactamente. Qué bueno. Falta que nos hacía. Vamos entonces a despedir, Álvaro. Hasta la próxima semana será nuestro encuentro, jueves 12 y 30 del mediodía. Este equipo de trabajo les espera para poner el tiempo a su favor. ¡Suscríbete al canal!